No, 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 no No, 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 no Las estrellas peregrinas se despertaban a llorar El acordeo entre el barro de la calle y el farol Luz de luna y alegría El cielo su vista abrí por verlo taconear No llamaba la barriera Y miran cómo lucía La gota bien lustrada y el tacón Para adornar lo que hacía Los muchachos le gritaban Y se enredaba en mocho Cuando bailaba el morocho Que justo daba a mirar Se juntaban las esquinas al oír Veteaban las silbatinas Las estrellas peregrinas se recortaban a llorar El acordeo entre el barro de la calle y el farol Luz de luna y alegría El cielo su vista abrí por verlo taconear A un mar de canja Y era una flor de morocho Cien por cien de esos que ya no se ven ¡Gracias!